Si estás pensando en cortinas, estás pensando en FG. Venta, reparación e instalación de cortinas de enrollar, automatismos y cortinas de seguridad. Materiales españoles con 5 años de garantía. Trabajos en PVC, aluminio y madera. Comunicate al 098-429-957. Ingresá a nuestra página web www.fgcortinas.com.uy y pedí tu presupuesto. FG Cortinas. Compromiso y responsabilidad. Pensamos en tu bienestar y tranquilidad. Bien, ¿por qué, Juanjo, por qué Danubio no pudo con Peñarol? ¿Y por qué Peñarol en el final, en el minuto 92, con gol de penal de Ventancur, termina ganando por la mínima diferencia? Y bueno, Danubio no pudo con Peñarol, de mi punto de vista, porque no le encontró la vuelta al partido en fase ofensiva. O sea, trató de defenderse, trató de cerrarse. También estuvo condicionado por la propuesta de Peñarol en el juego. Pero yo no vi un Danubio que arriesgara en demasivo. O sea, cuando llegó complicó. Dawson tuvo algunas intervenciones importantes, como dice la última, al cerrar el partido. Pero no insistió. Y fíjate que Peñarol arranca con una saga y termina con otra. O sea, y eso habla mucho de las complicaciones que fue teniendo el equipo de Mauricio Larriera en su última línea. Y Danubio no lo termina explotando. O sea, Peñarol le arranca jugando con Menose por derecha. El cachil a Arias por izquierda. Después en un momento ingresa Elizalde, sale Menose. En ese ingreso, por ejemplo, de Elizalde, pasa Elizalde a jugar sobre la izquierda. Con lo cual el cachil a Arias pasa a jugar por derecha. Ahí tiene su otra variante más. Y después termina saliendo el cachil a y ingresa a Oliveira. Entonces, o sea, con tantas variantes de la última línea, que es fundamental. Yo no vi un Danubio arriesgar tratando de forzar complicaciones para la última línea de Mediciar a Rivera. Sí tuvo algunas que fueron más producto de errores de Peñarol. Exacto. Que de funcionamiento de Danubio. A ver, la situación del gol que tiene es una de Papelito Fernández. Después es otra del otro chico, nunca me acuerdo el nombre, pido disculpas, que le hizo el gol a Liverpool de afuera del área. Michael Cabrera. Michael Cabrera. Es un muy buen jugador. Pero son producto, como decía Juanjo, de errores en el fondo de Peñarol. Pero que también se comprenden por los cambios y los movimientos que tuvo que hacer, producto de las lesiones que estábamos informando recién. De todas maneras, Juanjo, y ya te dejo, Tiago. Yo vi a un Danubio bastante práctico. Yo creo que este es un equipo pragmático. Con Liverpool hizo algo similar. Trató de limitarlo, limitarlo, limitarlo. Le fue tomando los tiempos al partido, lo limitó. Pegó el zarpazo, hizo el gol, después se defendió. Terminó haciendo cambios con Liverpool, que pincharon el partido, sobre todo jugadores de experiencia que traban al final, y le terminó dando resultado. Quizás, tal vez, esto no se lo digo con Peñarol. En algún momento Danubio pensó que el partido lo empataba. Entonces dijo, bueno, ¿para qué voy a arriesgar más si el empate termina siendo un resultado importante? El tema que Peñarol, con el gol de penal en el minuto 92, obligó a los siguientes minutos a que Danubio saliera. De hecho, Danubio sale, llega al arco rival en la adición y termina teniendo una jugada neta, clara de gol, que tapa de la mejor manera a Dabson. Un cabezazo en el área chico que Dabson tapa y se queda con la pelota. Para explicar también por qué Peñarol gana, que lo explicaba muy bien Juanjo, pensemos también en esa jugada en el final del partido y ya en la adición, que Dabson detiene algo que era prácticamente un gol. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que Danubio, cuando se vio obligado porque estaba con el 0-1, llegó al arco de Peñarol y generó situaciones. Entonces dice Juanjo, ¿las pudo haber generado quizás antes? O tratar de generar ofensivamente cosas de las que no hizo a lo largo de todo el partido. Sí, marcar algunas cosas más. Esto que hablaba Juanjo también, el tema del ingreso de Lizalde, me parece que fue muy bueno. Más allá de que no había jugado prácticamente junto con Agustín da Silveira, ambos entraron muy bien, haciendo muy buenos cierres. Bueno, a Lizalde después le terminó haciendo el penal. Estaba ahí en el área, en el lugar que tenía que estar en ese momento del partido. Después destacar también el ingreso del Pachi Carrizo, que hizo el debut en Peñarol y lo hizo de muy buena forma. Muy buena forma. Muy bien. Carrillo fue, mirá, muy práctico a la hora de tocar la pelota y de entregar muy de mucha visión de campo. Y además físicamente se le ve impecable. Impecable. Para mí Carrizo, cuando agarre titularidad de Peñarol, no se la saca a nadie, estoy convencido. Sí, después está el tema de Brian Olivera, que la verdad por ahora no lo viene haciendo de la mejor manera. Tuvo la oportunidad ante la falta de Cepelini el pasado sábado. El primer tiempo no lo jugó de muy buena manera. Agarró alguna que otra pelota, pero estaba medio entreverado. Después entró el Pachi Carrizo, que era algo que habían marcado en la semana, que si Olivera no jugaba de la mejor forma iba a entrar Carrizo. Finalmente terminó pasando y Carrizo aparentemente jugó como para quedarse con la titularidad.